Antes de comenzar este video, doy la bienvenida a Levian Fight White, a Alba Fika, a Héctor Mesetamayo, a Carlos Iván Andrade, a Yeso777333, a César Andrade, a Dene Sanz, a Juan Espinosa, a Nico Torres, a Jesús García, a Gaffer San, a Luis Iba y a Cero. Los miembros de este canal que con su apoyo dotan de gran poder a este canal. Si tú también deseas ser parte, te invito a que te entres en el botón de anista del canal para que conozcas las ventajas de ser parte de la élite de Freak Show. Dicho esto, comencemos con el video. Saludos a todos, yo soy Meco, bienvenidos a Freak Show, a este, el último video de los Kambas. Como saben, Teneo de Tauro, ahora ya en un futuro después de la Guerra Santa y también el Patriarca Xion, han de enfrentarse a lo Teneo Nego que queda. Así que, ¿para qué hablar tanto al respecto? Los voy a dejar con este video. Vamos con él. Arrancamos este video con Teneo, furioso después de lanzar su gran cuerno. Pregunta a Kairos si hizo que el santuario que apenas se está reconstruyendo acabara preso en el tiempo, solo por un egoísta como él. Le grita que no le permitirá pasar jamás. Kairos, que se encuentra levitando. Le grita, ¡ah! Pero sí que me vas a dejar pasar porque yo soy un dios. Arroja un ataque que hace retroceder a Teneo y lo saca volando con violencia. Kairos, Actancio, sonríe. Exclama que ahora tiene que ir a saludar a su adorable Tenma. A la par, en lo profundo de los cinco picos, la armadura de Libra comienza a resonar. Doko se sobresalta por esto. Menciona que la armadura de Libra está percibiendo algo desde el espacio-tiempo. Al parecer son dos cosmos. Asombrado, piensa que son unos muy familiares. Le pregunta a Xion con telepatía qué está sucediendo en el santuario. Le pregunta si su voz aún puede llegar a él. Entre el resonar de las armaduras de oro, Xion contesta que le oye bien. Menciona que también las armaduras están resonando aquí. Todas ellas están sintiendo esos dos cosmos. Puede que sea la última vez que puedan percibirlos. Doko le contesta que esta es la lucha final de la Guerra Santa. Xion, con gesto quebrantado, exclama. Esos cosmos tan familiares. Libra interrumpe mencionando que siempre esperó que sobrevivieran. Jamás se imaginó que fuera después de la Guerra Santa, pero la diosa Atena y Tenma están buscando cómo regresar al santuario. Doko menciona que Tenma dijo esa vez que se volverían a ver en la Tierra. Acabó desapareciendo como si se tratara de su muerte. Durante todo ese tiempo, esperó que de alguna forma sobrevivieran y llevaran una vida pacífica. Xion contesta que ellos sufrieron demasiado. Perdieron mucho en la Guerra Santa, pero ahora lo entiende todo. Ya ve por qué ese demonio vino exactamente ahora. Su objetivo es el santo Tenma que regresará al santuario. Quiere apoderarse del asesino de dioses y manipularlo. Doko le pregunta qué es lo que quiere decir. Xion le contesta que muchas de las armadoras le permitieron entender la historia. Ese sujeto es un expulsado de los cielos. Mitad humano, mitad dios, ahora deambula en la Tierra y para vengarse de los cielos, así como de Kronos, traza un plan. Parte de ese plan es que se asegurara de volverse padre de Tenma para manipular las antojo y utilizar al asesino de dioses como caos para los cielos. Cosa que altera Libra. Xion le explica que este ser no está buscando una guerra santa o una titanomaquia, sino un conflicto que lo involucre todo. Uno en el que seguramente la Tierra dejará de existir. Doko presiona los dientes con rabia y se levanta, más Xion le pide que no se mueva de ahí. Todo está bien. No debe olvidarse de su deber. Doko le grita. ¿Cómo puede estar aquí sin hacer nada? Ese sujeto juega con la Tierra, con los cielos, con el destino de Tenma. Xion sujeta la armadura de Arias, diciéndole a su amigo que sabe que no tiene perdón. Pero ahora, él tiene su propia misión. Mientras, se encargará de proteger al santuario. No dejará que el futuro sea destruido. Lo conseguirá como lo hicieron en la Guerra Santa. Xion sale de aquella habitación alterando a Libra. Piensa que el cosmos de Xion desapareció de repente, dejando a Libra sin saber más al respecto. Mientras tanto, en el santuario vemos que todo está paralizado, como Kairos afirmó. En los campos de entrenamiento, Teneo está incruzado en el suelo. Se levanta débilmente pensando que su armadura empezó a resonar. Al parecer, hay dos cosmos que lo están llamando. Teneo se pregunta si en realidad ellos… Sus pensamientos son interrumpidos por la patada de Kairos que la hunde aún más en la tierra. El dios le dice, Vamos niño, deja de hacer que miras otra parte. No me vas a detener. Yo me voy a encontrar con el pequeño Tenma. Tauro le grita que se calle. No le permitirá que profane el nombre de Tenma con sus palabras. Le pregunta si no entiende cuántas muertes ha visto ya, cuánto le atormentó cada una de ellas durante la Guerra Santa. Así que no permitirá que sufra de nuevo por su culpa. Empuja a Kairos violentamente hacia un Pilar, aunque éste se detiene levitando. Comienza a reírse de las palabras del santo, exclamando que dice cosas muy interesantes. Comienza a preguntarle si no se supone que los humanos nacen y mueren como meros insectos. Se la pasa hablando de sufrimiento, pero sucede que Tenma todavía no entiende lo divertido que es. Ríe mientras pregunta por qué debería importarle. Teneo furioso se pregunta si entonces esta es la lógica de un dios. Llena de cosmos humano y ataca a Kairos que esquiva sin mayor problema gritando. ¡Bú, tú tienes miedo! Ni deberías tratar de dar batalla. Podrías estar aquí en la eternidad sin aburrirte. Le grita a Teneo que tiene una idea. ¿Qué le parece si arroja la cabeza de Atena desde la cima? Finalmente, él solo necesita a Tenma. Teneo, ignorando todo, le grita que no le permitirá escapar mientras extiende su mano. El dios se ve rodeado por siete gigantescas masas de cosmos. Teneo lanza Supernova Pleiades golpeando con fuertes relámpagos a Kairos. Este, confundido, pregunta si fue el golpe que lanzó antes. Mira a su alrededor preguntándose qué es una de esas esferas de luz. ¿Acaso es la Revolución Estelar? Teneo, envuelto en cosmos, grita que no. Pero es una técnica que creó a partir de las enseñanzas del Gran Patriarca Xion. Estas siete estrellas llevan un rayo y se dividirán de acuerdo a su voluntad. Extiende sus manos gritando que no permitirá que un dios como él se salga con la suya. Lo derrotará aquí mismo. Culmina su técnica enterrando todas las estrellas junto con Kairos. Aunque este se sobrepone. Le grita que no está mal para ser una basura, pero no es suficiente. Se prepara para atacar, pero un destello rasga el suelo bajo el dios alterándolo. Teneo rompe el suelo con Supernova Titánica. Entre los gigantescos escombros, le pregunta si es un demonio o qué le pasa. Dejando al dios enterrado en el suelo del santuario. Teneo, alterado y agitado, se pregunta si lo ha logrado. Pero el santo presiona los dientes. Piensa que aún no. Su rabia aún se siente. Entiende ahora la arrogancia de un dios. Las vidas no les importan en lo más mínimo. Pronto, relaja sus puños. Se dice que no puede hacer esto. Tiene que recuperar la compostura y estar en guardia. Finalmente, su oponente es un dios. Debe luchar por todos los que están aquí. Por el santuario. En su camino, Teneo se encuentra con un sombrero que llama su atención. Luego, un vórtice oscuro ataca erráticamente presionando a Tauro. Se pregunta si ese sujetón está aquí. Kairos aparece haciendo una reverencia. Riendo, le pregunta si ya se siente mejor. Le menciona también que sigue aquí y está sin ninguna protección. Podría darle el golpe de gracia con calma, pero es uno de esos señores serios que no le agradan para nada. Tan estrictos como un libro y como siempre, son los más fáciles de disfrutar. Lanza un ataque que asusta a Teneo. Kairos ataca a los estudiantes del santo. Teneo se apresura a defenderlos gritándole que es un cobarde. Bloquea usando su propio cuerpo. Cosa que suscita las burlas de Kairos. Le grita que puede intentarlo si quiere. Son cosas que para él son una maldición. Le pregunta si entonces esos niños son el futuro del santuario que está sobre sus hombros. Al parecer, sostiene la promesa que le hizo al grandulón ese de Aldebaran. Entonces, es libre de protegerlos. Kairos aplica más fuerza a su técnica haciendo un gran daño en todos los alrededores. Aquí, el dios se ve sorprendido. Teneo se mantiene en pie a pesar del daño y la sangre. Aún con debilidad, el santo exclama que no se lo va a permitir. Un dios como él no hará lo que se le antoje y aquello no volverá a suceder. Pasamos a ver un tiempo atrás. A los inicios de la guerra santa en el castillo de Hades. En aquella invesión, el santo de perros de casa pregunta cuáles fueron las órdenes del señor Sisyphus. Otro santo le contesta que se mantendrán en posición. La barrera del castillo de Hades aún existe. Esa barrera que les quita las fuerzas no está bien. Sin ella, su trabajo sería más fácil. Entre este grupo que espera órdenes nuevas, se encuentran dos jóvenes. Saro, tartamudeando, le dice a Teneo, Sabes, yo tengo miedo. Teneo le contesta a Saro que todo estará bien. Su señor Aldebaran siempre los acompañará, así que deben ser fuertes hasta el final. No sabe si se recuperarán, pero lucharán de la mejor manera. Se asegurarán de que al menos uno de ellos pueda vencer a los espectros que le dieron muerte. La conversación es interrumpida por un soldado que llama a todos. Grita que no es posible. La barrera de Hades se desvaneció por sí misma, aunque Necioleta se manifiesta ante ellos. El patriarca Sage les grita que es la hora. Sus fuerzas van a avanzar. Los santos de plata asombrados saludan a su santidad con mucha emoción. Este les contesta que no deben preocuparse. Todo va como era planeado. Teneo, Saro y todo el grupo escucha la orden del patriarca. Les pide que avancen por la victoria, en nombre de la paz. Los soldados se arrojan hacia el castillo de Hades. Teneo, al lado de su camarada, le pide al señor Aldebaran que los mire bien. En ese momento, el patriarca muestra una sonrisa vacabra, revelándose como un cadáver podrido a la par que todos mueren repentinamente entre escupitajos de sangre. Después de un momento, alguien se arrastra en el lugar. Llama constantemente a Saro. Teneo, al encontrar a su masacrado amigo, llora desconsolado en un bosque sin vida. Volviendo a la batalla, Teneo pisa el suelo con rabia. Grita que este santuario les fue heredado a ellos. Al patriarca Xion. Es en nombre de Tenma y todos los que lucharon. Este lugar se asegurará de detener a un dios como él. Es el hogar al que Tenma y todos pueden volver. Así que no le piensa permitir destruirlo. Cairo se queda en silencio. De repente murmura. Así que no. Se le acerca exclamando. Increíble, maravilloso que sigas consciente. Cielos, eres tan gallardo. Lo mira de cerca murmurándole. Quiero matarte. Pero pervertir a gente como tú me es más divertido que cualquier cosa. Le pregunta qué pasaría si le plantara una gota de obscuridad y lo enviara con el patriarca a Xion. Lanza a su cosmos preguntándole si lo puede imaginar, pero un estallido divida a los guerreros. Cairo, enojado, pregunta qué es esta cosa. Su cuerpo se está borrando. A la par, Xion llama a Teneo desde su mente. Le pide disculpas por tardarse tanto. Hizo un gran trabajo deteniendo a ese demonio. Teneo presiona los dientes diciendo que no. Es muy incompetente aún y por ello se vio obligado a actuar personalmente. El patriarca le pide que no se preocupe. Él se va a encargar de este ser. Así que puede dejarlo en sus manos. Él protegerá el santuario. Así, un estallido de cosmos ilumina el campo de entrenamiento de los santos. Cairo reaparece repentinamente pero muy sorprendido. Se ve en el templo de Atena siendo esperado por una persona familiar para él. El patriarca Xion que lo mira sin decir nada. Cairo ajusta su sombrero burlándose. Menciona que al final utilizó la extensión estelar para proteger al pequeño Ateneo. Se acerca diciendo que no solo fue esto, sino que lo trajo aquí al templo de Atena. Le da una gran bienvenida. Le pregunta si no es una escena maravillosa para jugar a que lo asesina. Cairo lanza su oscuro ataque que Xion desintegra de un revés desconcertando al dios. El patriarca le contesta que entendió mal. Si ha venido aquí es porque quiere darle la bienvenida a la diosa Atena y Atena. Ya pisoteó el destino de muchos y fue quien quiso mover los hilos de la guerra santa. Así que es la única persona que no puede dejar libre. Pagará por su crimen ahora mismo. Cairo se exclama, no me digas. ¿Tú? ¿Un humano? Le pregunta si piensa que él podría juzgar a un dios. Xion le contesta que no será él, sino la diosa Atena y Atena quienes la juzgarán. Simplemente les ha preparado el escenario. Cairo se está en carcajadas. Le grita al señor Xionca para el ser tiene problemas de memoria. Él no puede perder mientras esté aquí en esta prisión temporal. Le dice que es un patético patriarca. Jamás imaginó que necesitaría de ayuda divina. Solo es un vanidoso al igual que este altar de Atena. El patriarca, sin alegar nada, le pregunta si quiere intentar y despliega un violento cosmos por todo el lugar. Cairo, atónito, se pregunta desde cuándo mejoró tanto este niño. Xion lanza revolución estelar. Estrellas deslumbra y iluminan todo el santuario azotanzo contra Cairo que se pregunta si este es el cosmos del patriarca. No es para nada lo mismo cuando era un niño. Xion, mientras lanza su ataque, le contesta que era un santo en ese momento. Le pregunta si piensa que se mantendría igual después de recibir este puesto. Exclama, yo soy el patriarca Xion y me encargaré de proteger el santuario para la próxima era. Será por el pasado, por el presente y el futuro. Grita que él velará por todos ellos. Cairo lanza un ataque gritándole que no se crea demasiado pero es rebotado nuevamente por Xion. El cual ahora viste a su armadura preguntando quién es el que olvida en realidad que esta tierra está protegida por la diosa Atena. Cairo le grita que es un maldito infeliz más la revolución estelar vuelve a azotar todo el lugar. Xion con simpleza camina entre los escombros. Mira hacia un lado sin mucha inquietud. Cairo detiene el tiempo del ataque de Xion. El patriarca menciona. Entonces lo detuviste. Solo tengo que hacerlo más rápido entonces. Cairo ríe gritando que no está mal. Le confiesa que por esa razón odia tanto a los humanos. Hace poco solo era un niño y con solo unos años tomó el papel principal. Vuelve a ponerse su sombrero gritándole que es un miserable patriarca. Los seres humanos no pueden ganar. Extiende su mano soltando un furioso cosmos que devuelve la extinción estelar a manos de Xion sin hacerle daño. Cosa que extraña a Xion. Cairo lanza su técnica Rewind World. Cosa que atera al patriarca que se pregunta qué está pasando. El tiempo se convirtió en un mar enfurecido. Se ve empujado por esta gran presión que llena de turbulentas noves al santuario alterando Ateneo desde la lejanía. Mira hacia aquella dirección preguntándose qué rayos es eso. El cosmos del gran patriarca Xion desapareció de repente. Mira que el cosmos dejara en tristes el santuario. Teneo se pregunta cómo puede ser. El santuario se está derrumbando solo. Pronto la mirada de Teneo se dispara. Piensa que no es eso. Lo que reconstruyeron está volviendo a como estaba. Se apresura a proteger a sus alumnos pensando que si continúan así todo el mundo se va a volver. Teneo se sorprende aún más al ver a sus alumnos desaparecer. También mira a sus manos rejuvenecidas pensando que desaparecieron porque aún no nacen. Piensa que entonces el patriarca Xion... Inmediatamente Teneo desaparece dejando a Tauro vacío. Paralelamente en la cima del santuario Kairos revienta de risa. ¡Exclama que le agrada esto! Tanto el suelo como los pilares volvieron a la tierra. Sigue siendo todo un dios a pesar de que carga con este cuerpo. Puede seguir haciendo todo esto como si nada. Luego Xion camina contestando. ¡Qué casualidad! Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Kairos mira a su enemigo molesto. Contesta que ya lo entiende. Se está teletransportando a otra dimensión y no sufrió los cambios temporales. Le pregunta a la maldita basura cómo logré evadir esto. Xion le contesta que Géminis se lo contó. Aspros lo transportó a una dimensión que se mueve a la velocidad de la luz para inutilizar sus técnicas. Kairos interrumpe diciendo que no quiere hablar de ello. Jamás pensó que hubiera dos personas capaces de hacer algo así. Aunque sabe que es del clan de Yamir que tiene sus poderes raros. Así que... Puede ser capaz de imitar técnicas. Pero ve que solo fue en su propio cuerpo. Cosa que provoca más risas de Kairos. Le pregunta al bastardo por qué no combate a muerte. ¿Cuál es su problema? Presiona los dientes diciéndose que no. Debe de ser lo mismo que aquella vez. Avenir la ayudó en las ruinas de Mu. Por ello le grita a Xion que le da lástima. Se sigue aferrando a los restos del tiempo que lo están acompañando. Xion se teletransporta nuevamente sin hacer comentario. Reaparece en guardia para el siguiente ataque. Kairos concentra más cosmos gritándole al pobre tipo que le sigue dando tanta lástima. Pero ya no se pondrá más en su camino. Xion abre sus brazos generando un violento choque temporal. Xion lo mira pensando que toda la técnica de Kairos está concentrando en él. El ataque golpea pero Xion se teletransporta nuevamente. Kairos le grita que está ganando tiempo pero ahora va a sentir los efectos del tiempo. Xion reaparece pero mira su cuerpo alterado. Kairos le grita a la pequeña basura que su santuario va a desaparecer tarde o temprano. Xion termina por ser incapaz de teletransportarse y preocupado recibe de lleno la técnica. En un resplandor Xion mira a la puerta la cámara del patriarca muy asombrado. Se pregunta por qué está aquí. No tiene sentido. Se supone que luchaba contra Kairos. Sus pensamientos son interrumpidos por alguien que le pregunta. ¿Qué esperas? Entra. Xion voltea encontrando a su maestro y al patriarca Sage dejándole sin habla. Hakure le menciona a su discípulo que esa no es la actitud que debería mostrar un patriarca. Le pide que vayan ahora. Todos le están esperando. Xion abre la puerta encontrándose con algo que él no imaginaba. Se ve acompañado de sus camaradas santos que le sonríen y saludan. Xion piensa que esto al parecer es una revelación que le dio el constante cambio temporal. Camina junto a sus amigos exclamando que va a vivir en el futuro que ellos le otorgaron. Comienza a correr diciendo que construía lo futuro que desearon. Atraviesa la cortina tras el trono encontrándose con un santo más. A venir le mira con suma satisfacción. Xion lo pasa dirigiéndose al templo de Atena. Mencionando que el futuro no será oscuro. Hecho esto, reaparece frente a Kairos en un destello de teletransportación. El asombrado Kairos atonita exclama. ¿Tú volviste hijo de tu...? Xion le interrumpe gritándole que no seguirá jugando con su futuro y lanza revolución estelar. Atravesando directamente el cuerpo de Kairos. Entre el sinfín de golpes, el debilitado dios se pregunta cómo se atreve. Cae violentamente al suelo pensando que se está rompiendo la prisión temporal. Ahora todo volverá a su lugar. Trata de levantarse gritándole que no le permitirá que haga esto. Le grita al pedazo de basura que lo pagará ahora mismo, pero es interrumpido por un solemne cosmos infinito. Tenma y Sasha aparecen en un destello frente a Kairos. Mirándole penetrantemente. El dios suelta risas entrecortadas. Se pone de rodillas diciendo ¡Tenma, eres tú! Le pregunta si no quisiera ver a su madre. Le pide que vayan al cielo con esa armadura divina y se lleven el alma de su madre. Así tendrán la oportunidad de matar a todos los que se pongan en su camino. Le grita que será muy divertido. Además, él también quisiera ver a su amada partida de nuevo. Ante el silencio de Tenma, Kairos le insiste. Le pide a Tenma que lo hagan otra vez. El escudo de Atena interrumpe las palabras del dios que recibe un destello de cosmos que fulmina su cuerpo. Este cae al suelo haciéndose viejo bruscamente. Al otro extremo, Shion se acerca al cuerpo de Kairos. Piensa que ese es el escudo de la justicia capaz de expulsar el mal del mundo. Mira al envejecido dios diciéndole que su sentencia fue dictada. El mal ya está expulsado y solo quedaron viejos huesos. Finalmente avanza más y se arrodilla ante Tenma y Sasha. Diciéndoles que ahora la guerra santa ha terminado completamente. Exclama, desde lo más profundo de mi corazón, estoy muy feliz de verte, Tenma. A usted también, diosa Atena. Aún si solo son sus armaduras. Shion mira la estatua de Atena y a Pegaso expresando que le gustaría que vivieran en paz en algún lugar del mundo hasta su próxima batalla. Él defenderá la tierra hasta ese momento. Luego, en los campos de entrenamiento, Tenna despierta débilmente. Muy desconcertado, pero alegre pues todos sus discípulos le reciben sonrientemente. También Doko se percata de que todo ha vuelto a la normalidad en cinco picos. A la par, Shion se da la vuelta para abandonar el templo de Tenna. Pensando que se imaginaba que sus recuerdos serían enemigos más poderosos. Pero no será el caso. Menciona que los mantendrá en su interior para quienes lleguen a su futuro. Así, después de un reconstruido santuario. Después de muchos años más, vemos simplemente obscuridad. Una obscuridad en la cual Shion piensa que ha pasado demasiado tiempo. Ahora, se está volviendo a reencontrar con ellos. Recuerda aquella vez en la que Saga le asesinó. Mira su mano oscura en aquel gélido lugar. Camina en el desolador escenario del Kokyu 2 pensando que aquí están sus compañeros. Su maestro también y ahora se va a convertir en un traidor del santuario. Hades acabó devolviéndole su apariencia de 18 años. Suspira diciendo. ¡Qué nostalgia! Mira así en lugar, quedándose en silencio un momento. Todos sus compañeros se encuentran frente a él. Por ello, Shion baja el rostro prometiendo que vencerán todo lo que se encuentren. Tiene una gran fe en los jóvenes de este tiempo. Los santos, pese a todo, sonríen a Shion depositando su confianza en él. Los amigos, su maestro y también aquel futuro errante que le confió todo. Shion mira con cariño a todos sus camaradas. Se da la vuelta sin decir nada para marcharse a la batalla junto a los súbditos del siglo XX. Ahora sí, con esto hemos terminado. Es un final muy emotivo y todavía te deja con la insortidumbre de si realmente van a regresar Tenma y Sasha. Pero al final, lamentablemente no lo hicieron. Es algo que también ya se esperaba porque no podían sobrevivir tanto tiempo en la dimensión. Ah, no, en el caso de los Kambas es el camino de los dioses. Entonces, bien, podrían haberse olvido porque pues Atena es una diosa y pues Tenma posee la protección de Atena en la pulsera de flores. O incluso por ir acompañado con ella también podría darse. Sí podrían haberse olvido, pero a ver, ya si analizamos así los factores muy bien. Siento que aquí hay un poco de trabajo de guión, lo mismo que yo he alegado mucho con Asmita. Aquí hay un trabajo de guión tremendo. Bueno, ya no vamos a detallar en esa parte. Creo que todo esto es un trabajo excelente. Es un gran manga. Y de él bien tengo que señalar, como en el anterior video hice algunos añadidos. Y aquí fue el único que no había incluido en los Kambas después del anime. Me animé a hacerlo aquí porque exactamente en esa viñeta en la que Teneo recuerda, inserté lo que es en la secuencia en la que Zaro muere y es la que yo les debía. Y también para no hacer videos de cosas que ya vieron, aquí añado ese recuerdo. Y ya con eso estamos bien completos con lo que es los Kambas. Con una saga que sin duda ha dejado a muchos muy emocionados, a muchos esperando los videos, muchos ya los conocían, muchos también conocieron la desgracia que azotó con ellos, que fue el asunto con el copyright. Ahora ya están aquí con un formato pues completamente libre de cualquier peligro. Pero también siento yo muchísimo más extendido, que captura muchísimas más cosas detallado al 100%. Y ahora pues se los dejo aquí para todos ustedes, como saben siempre estar aquí. Y ya los veré ahora, ya han escogido ustedes a Next Dimension. Y así que me voy a seguir con ese manga tan rápido como se pueda, al mismo ritmo que estos. Espero abordarlo lo más pronto posible para que, ya saben, en el momento en que sea el adecuado, en julio, en el verano japonés, que van a salir nuevos capítulos, los estemos viendo rápidamente al momento que salgan. Ya los estaré viendo ahí, en nuevos videos, en nuevas cosas y en mucho, mucho, mucho Saint Seiya. Si les ha gustado este video, no se olviden de dejar el poderoso like cargado de Cosmos, que ayuda tanto a esto y sobre todo el compartir, que es lo que hace fuerte a este canal, a este santuario, a los que ustedes han dedicado tanto. También no se olviden de que tengo un canal, Freak Show Alternative, donde estoy manejando más temáticas y ahí estaré abordando también nuevo contenido. Por ahora, despidamos todo esto de los canvas y aunque bien va a haber unos especiales, la historia como tal ya está cerrada. Así que, vamos con Cosmos Nuevos. Solo queda decir... Seguen ahí. Seguen ahí. ConCesco. 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 ConCesco.